Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros una rumba que he compuesto no hace mucho tiempo que se llama Genio y está dedicada a Paco de Lucía. Podéis escucharla en los enlaces. Se acompaña con 8 acordes que son Re menor, Do 7, Si bemol, La menor, Sol 7, Do, Fa, Mi. He incluido algunos matices de escala pentatónica y de jazz que ya os iré diciendo. Voy haciendo dos compases primero a su velocidad y luego lento y explicando. Empezamos. Vale, hasta ahí. Vamos a fijarnos en este primer acorde, que sería como ya sabemos el Re menor. Bueno, podríamos poner aquí. Pero le vamos a poner aquí la novena y vamos a dejar la encena libre. Así es que es un 7, 9, 11. Un Re menor con tres tensiones. Séptima novena encena. Y hacemos... Parando. Ahora ponemos este que es el 2-7. Con la novena bajo. Y pulsamos primero con el bajo de la sexta. Un poco la cuarta. Aquí igual. Esto es en Si, Si bemol. Fíjate en la menor que hemos puesto aquí. Y sería este 7. Le ponemos la novena, dejamos la encena libre. Y es igual que este, que era Re 7, 9, 11. Aquí tenemos la séptima novena encena. Entonces queda así. Vamos parando. Vamos parando con la misma mano, levantando ligeramente. Ahora ponemos esto que es parte del acorde de Sol 7. Parte del acorde de Do. Parte del acorde de Fa. Son estos tres primeros, ¿no? Como si fuera este. Luego ponemos aquí cejilla y cogemos tercera, segunda. Ahora le ponemos el índice aquí. Y el Si7. Que es un Mi7 aquí. Y empezamos con pulgar índice medio. Aquí. Ponemos estos dos aquí. El meñique aquí. Este es un Re, ¿te acuerdas? Como este. También con pulgar índice medio. Tirando con los tres. Y esto es To. Do, séptima mayor. Ahora hacemos arpegio. Ahora hacemos arpegio. Ahora hacemos arpegio. Bien. Ahora vamos a ver los dos compases siguientes. Chihuahua. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Hasta ahí! Estábamos en estos bajos Recuerda que estamos haciendo Re, Do, Si, Bemón, La, ¿vale? Entonces fíjate que estamos poniendo esos acordes Re Do Fíjate como hacemos esto Con el índice damos en la segunda ¿Has visto? Está sonando una escala pentatónica de solamente cinco notas Y está sonando también esta nota que es la nota del jazz en la escala de Do Re sostenido Entonces fíjate que la hemos puesto aquí Y ahora también la vamos a poner aquí Esa nota también ¿Ves? El Re sostenido Vamos a hacerlo más despacito Vamos a hacerlo más despacito Muy bien Ahora vienen unas escadas ¡Vamos a hacerlo! 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 Ahora está ahí Empezamos con la escala ¡Vamos a hacerlo! 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 Fíjate como hacemos esto Damos con la quinta Fíjate como hacemos este arpegio ¡Vamos a hacerlo! Muy bien, seguimos ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! vamos a verlo hasta ahí y 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 vamos a por la última parte y y y y y y y y Bueno, vamos a ver cómo es esta última parte que empezaba aquí Va un poco a contratiempo Gracias por ver el video Y ahora vendría otra vez esto Y el estribillo dos veces Sería primero esto Y este estribillo dos veces Y la segunda vez terminaríamos así Bueno, ya sabéis Que podéis cogerla entera O partes Pronto terminaré la tablatura Y os lo haré saber Agradeciendo vuestros comentarios Me gusta y suscripciones Me despido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!